Salmo 60, súplica de los que han sido rechazados, para el fin, por aquellos que serán mudados, inscripción para una columna, al mismo David para instrucción, cuando quemó la Mesopotamia de Siria y Asoba, y vuelto Joab, venció la Idumea, derrotando doce mil hombres en el valle de las Salinas. Oh Dios, tú nos desechaste, e hiciste que quedásemos arruinados, montaste en cólera, pero te apiadaste de nosotros, hiciste estremecer la tierra, y llenástela de tu turbación, cura sus llagas, porque está toda ella muy mal parada, Cosas bien duras hiciste sufrir a tu pueblo, nos hiciste beber el vino de la amargura, diste a los que te temían una señal, para que huyesen de los tiros de tu arco, a fin de que se librasen tus queridos, Sálvame Señor con tu diestra, y óyeme benigno, habló Dios en su santuario, y tendré motivos de regocijarme, pues repartiré los campos de Siquén, y mediré el valle de los tabernáculos, Mío es Galahad, mío es Manasés, y Efraín mi principal fuerza, Judá es mi rey, Moab es un vaso de mi esperanza, o un país que adquiriré, sujetaré la Idumea a mi imperio, se me someterán los extranjeros, ¿Quién me conducirá a la ciudad fuerte? ¿Quién me conducirá hasta la Idumea? ¿Quién sino tú, oh Dios, que nos habías desamparado? ¿No vendrás tu Señor a la cabeza de nuestros ejércitos? Danos tu socorro en la tribulación, porque vana es la salvación que viene de parte del hombre, Con Dios haremos proezas, y Él aniquilará a nuestros enemigos. Salmo 61 Oración del Rey cuando huía Para el fin, sobre los cánticos de David Escucha, oh Dios mío, mi súplica, atiende a mi oración, desde los últimos términos de la tierra clamé a ti, cuando mi corazón se hallaba más angustiado, tú me colocaste sobre una alta peña, tú fuiste mi guía, pues eres mi esperanza, y baluarte fortísimo contra el enemigo, Habitaré para siempre en tu tabernáculo, me acogeré bajo la sombra de tus alas, porque tú, Dios mío, has oído mi oración, has concedido la herencia a los que temen tu nombre. Añadirás día sobre día a la vida del Rey, y prolongará sus años de generación en generación. Él permanecerá eternamente en la presencia de Dios. ¿Quién podrá penetrar su misericordia y su verdad? Así es que yo cantaré himnos de alabanza a tu nombre, por los siglos de los siglos, y estaré cumpliendo sin cesar mis votos. Salmo 62, nuestra única seguridad. Para el fin, Salmo de David paraiditum. ¿Cómo no ha de estar mi alma sometida a Dios, dependiendo de Él mi salvación? Él es mi Dios y mi Salvador. Siendo Él mi defensa, no seré jamás conmovido. ¿Hasta cuándo estaréis acometiendo a un hombre todos juntos para acabar con él, y derrocarle como a una pared desnivelada y como a una tapia ruinosa? Mas ellos maquinaron despojarme de lo que más aprecio. Corrí como sediento. Ellos hablaban bien de mí con la boca, mas en su corazón me maldecían. Tú, empero, oh alma mía, mantente sujeta a Dios, pues que de Él viene mi paciencia. Porque siendo Él como es, mi Dios y mi Salvador, y estando Él en mi ayuda, no vacilaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. Dios es el que me socorre. En Dios está la esperanza mía. Esperad en Él vosotros, pueblos todos aquí congregados. Derramad vuestros corazones en su acatamiento. Dios es nuestro protector eternamente. Al contrario, vanos y falaces son los hijos de los hombres. Mentirosos son los hijos de los hombres puestos en balanza. Todos ellos juntos son más ligeros que la misma vanidad. No queráis confiar en la injusticia, ni codiciar robos, aun si las riquezas os vienen en abundancia, no pongáis en ellas vuestro corazón. Una vez habló Dios, y estas dos cosas oí yo, que el poder está en Dios, y que tú, Señor, eres misericordioso, porque a cada uno remunerarás conforme a sus obras. Salmo 63 Deseo y esperanza del que huye Salmo de David Estando en el desierto de Idumea Dios mío, oh mi Dios, a ti aspiro, y me dirijo desde que apunta la aurora. De ti está sedienta el alma mía, y de cuántas maneras lo están tan bien, este mi cuerpo. En esta tierra desierta e intransitable y sin agua, me pongo en tu presencia, como si me hallara en el santuario, para contemplar tu poder y la gloria tuya. Más apreciable es que mil vidas tu misericordia, por tanto, se ocuparán mis labios en tu alabanza. Por eso te bendeciré toda mi vida, y alzaré mis manos invocando tu nombre. Que de mi alma bien llena de ti, como de un manjar pingüe y jugoso, y entonces, con labios que rebocen de júbilo, te cantará a mi boca himnos de alabanza. Me acordaba de ti en mi lecho, en ti meditaba luego que amanecía, pues tú eres mi amparo, y a la sombra de tus alas me regocijaré. En pos de ti va anhelando el alma mía, protegidome a tu diestra. En vano han buscado cómo quitarme la vida, entrarán en las cavernas más profundas de la tierra, entregados serán a los filos de la espada, serán pasto de las raposas. Entretanto, el rey se regocijará en Dios, loados serán aquellos que le juran, porque quedó así tapada la boca de todos los que hablaban inicuamente. Salmo 64 Una junta de perversos Para el fin, un salmo de David Escucha, oh Dios mío, mi oración, cuando a ti clamo. Libra mi alma del temor que me causa el enemigo. Tú me has defendido de la conspiración de los malignos, del tropel de los que obran la iniquidad. Ellos agusaron sus lenguas como espada, asestaron su arco emponsoñado, para asaetear desde una emboscada al inocente. De repente le harán el tiro, sin temor alguno. Obstinados en su infame designio, trataron cómo armar ocultos lazos, y dijeron, ¿quién los podrá descubrir? Discurrieron mil invenciones para hacer el mal, cansaronse de escudriñar ardides, engolfarse a el hombre meditando grandes proyectos. Mas Dios será ensalzado. Las heridas que ellos hagan son como las que hacen las flechas que disparan los niños, y sus lenguas han flaqueado contra ellos mismos. Quedaron asombrados cuantos los veían, y no hubo quien no se atemorizase. Con lo cual publicaron todos las obras de Dios y meditaron sobre sus hechos. Alegrarse a el justo en el Señor, y esperará en él, y serán aplaudidos todos los de recto corazón. Salmo 65 Acción de Gracias Para el fin, Salmo de David, cántico de Jeremías y de Ezequiel para el pueblo, transportado al cautiverio cuando empezaba a salir de él. A ti, oh Dios, son debidos los himnos en Sion, y a ti se te presentarán los votos en Jerusalén. Oye, benigno, mi oración. A ti vendrán todos los mortales. Prevalecieron en nosotros las maldades, pero tú perdonarás nuestras impiedades. Dichoso aquel a quien tú elegiste y allegaste a ti. Él habitará en tu tabernáculo. Colmados seremos de los bienes de tu casa. Santo es tu templo. Admirable por su justicia. Oye, pues, nuestras plegarias, oh Dios, Salvador nuestro. Tú que eres la esperanza de todas las naciones de la tierra y de las más remotas islas. Tú que das firmeza a los montes con tu poder. Tú que, armado de fortaleza, conmueves lo más profundo de los mares y haces sentir el estruendo de sus olas. Perturbaránse las naciones y quedarán llenos de pavor los habitantes de los últimos términos de la tierra, a vista de tus prodigios. Derramarás la alegría desde oriente a occidente, porque tú visitaste la tierra, y la has como embriagado con lluvias saludables, y la has colmado de toda suerte de riquezas. El río de Dios está rebosando en aguas. Preparado, haz el alimento a sus habitantes. Tal es la buena disposición de los campos. Hincha sus canales. Multiplica sus producciones. Con los suaves rocíos se regocijarán las plantas todas. Coronarás el año de tu bondad y serán fertilísimos tus campos. Se pondrán los anas, las praverías del desierto, y vestiránse de gala los collados. Se multiplicarán los rebaños de carneros y ovejas, y abundarán en grano los valles. Todos alzarán su voz, y cantarán himnos de alabanza. Salmo 66 Alabanzas a Dios Salvador Para el fin, salmo y cántico de la resurrección. Moradores todos de la tierra, dirigid a Dios voces de júbilo. Cantad salmos a su nombre, tributadle gloriosas alabanzas. Decid a Dios, Oh, cuán estupendas son, Señor, tus obras. A la fuerza de tu gran poder, reduciránse a la nada tus enemigos. Adórete toda la tierra y te celebre. Cante salmos a tu nombre. Venid a contemplar las obras de Dios, y cuán terribles son sus designios sobre los hijos de los hombres. Él convirtió el mar en seca arena. Pasaron el río a pie en juto. Allí nos alegramos en el Señor. Él tiene por su poder un dominio eterno. Sus ojos están fijos sobre las naciones. No se engrían en su interior los que le irritan. Bendecid, oh naciones, a nuestro Dios, y haced de resonar las voces de su alabanza. Él ha vuelto a mi alma la vida, y no ha dejado resbalar mis pies. Bien que tú, oh Dios, has querido probarnos, nos has acrisolado al fuego como se acrisola la plata. Nos dejaste caer en el lazo, nos echaste las tribulaciones encima. A yugo de hombres nos sujetaste. Pasado hemos por el fuego y por el agua, mas nos has conducido a un lugar donde gozan de refrigerio. Entraré en tu templo a ofrecer holocaustos, y te cumpliré mis votos. Que claramente pronunciaron mis labios. Votos que salieron de mi boca en el tiempo de mi tribulación. Ofrecerte, eh, pingües holocaustos, haciendo subir hacia ti el humo de los carneros sacrificados. Te ofreceré bueyes y machos cabríos. Venid y escuchad vosotros todos los que teméis a Dios, y os contaré cuán grandes cosas ha hecho el Señor por mi alma. Al Señor invoqué con mi boca, y le he glorificado con mi lengua. Si yo hubiera aprobado la iniquidad en mi corazón, no me escuchara el Señor. Por eso me ha oído Dios, y ha atendido a la voz de mis súplicas. Bendito sea Dios, que no desechó mi oración, ni retiró de mí su misericordia. Salmo 67 La bendición de Dios Para el fin, sobre los himnos, salmo y cántico de David Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer sobre nosotros la luz de su rostro y nos mire compasivo, para que conozcamos, oh Señor, en la tierra tu camino, y todas las naciones tu salvación. Alabente, Dios mío, los pueblos Publiquen todos los pueblos tus alabanzas Regocíjense, salten de gozo las naciones Porque tú juzgas a los pueblos con justicia Y diriges las naciones sobre la tierra Alabente, oh Dios mío, los pueblos Publiquen todos los pueblos tus alabanzas Ha dado la tierra su fruto Bendíganos Dios, el Dios nuestro Bendíganos Dios, y sea temido en todos los términos de la tierra Salmo 68 Cántico triunfal Para el fin, salmo y cántico del mismo David Levántese Dios, y sean disipados sus enemigos Y huyan de su presencia los que le aborrecen Desaparezcan como el humo Como se derrite la cera al calor del fuego Así perezcan los pecadores a la vista de Dios Mas los justos celebren festines y regocijos en la presencia de Dios Y huélguense con alegría Cantad himnos a Dios Entonad salmos a su nombre Allanad el camino al que sube sobre el occidente El Señor, esto es Jehová, es el nombre suyo Saltad de gozo en su presencia Turbar sean los impíos delante de él Que es el padre de los huérfanos Y el juez defensor de las viudas Reside Dios en su lugar santo Dios que hace habitar dentro de una casa Muchos de unas mismas costumbres Y que con su fortaleza pone en libertad a los prisioneros Como también a los que le irritan Los cuales moran en los sepulcros o lugares áridos Oh Dios Cuando tú salías al frente de tu pueblo Cuando atravesabas el desierto La tierra tembló Y hasta los cielos destilaron el maná a la presencia de Dios El Sinaí tembló a la presencia de Dios de Israel Oh Dios Tú distribuirás una lluvia abundante y apacible a tu heredad Ella se ha visto afligida Pero tú la has recreado En ella tendrán morada los que son de tu grey Con tu bondad, oh Dios mío Has provisto de alimento al pobre El Señor dará palabras A los que anuncian con valor la buena nueva Los reyes poderosos serán súbditos de su Hijo muy amado Y aquel Señor Que es la hermosura de la casa Repartirá los despojos Cuando dormiréis en medio de peligros Seréis como alas de paloma Plateadas Cuyas plumas por la espalda Echan brillo de oro Cuando el Rey celestial Ejercerá su juicio sobre los reyes de la tierra Quedarán más blancos que la nieve del monte Selmón Oh Sion Monte de Dios Monte fértil Monte cuajado Monte fecundo Mas por qué andáis pensando en otros montes fértiles Este es el monte donde Dios se complació en fijar su morada Si, en él morará el Señor perpetuamente La carroza de Dios va acompañada de muchas decenas de millares de tropas De millones de ángeles que hacen fiesta En medio de ellos está el Señor en el Sinaí En el lugar santo Ascendiste Señor a lo alto Llevaste contigo a los cautivos Recibiste dones para los hombres Aún para aquellos que no creían que habitase el Señor Dios entre nosotros Bendito sea el Señor en toda la serie de los días El Dios de nuestra salud nos concederá próspero viaje Nuestro Dios es el Dios que tiene la virtud de salvarnos Y del Señor y muy del Señor es el librar de la muerte Mas Dios quebrantará las cabezas de sus enemigos El copete erizado de los que hacen pompa de sus delitos Dijo el Señor A los de Bazán Les haré volver las espaldas Arrojarlos he al profundo del mar Serán destrozados Hasta teñirse tus pies en la sangre de tus enemigos Y lamerlan las lenguas de sus mastines Vieron oh Dios tu entrada La entrada de mi Dios Del Rey mío que reside en el santuario Iban delante los príncipes unidos A los que cantaban salmos Y en medio doncellitas tocando panderos Oh vosotros Decían descendientes de Israel Bendecida al Señor Dios en vuestras asambleas Allí se hallaba la tribu del jovencito Benjamín Como extática de gozo Los jefes de Judá iban de guía Los jefes de Sabulón Los jefes de Neftalí Muestra oh Dios tu poderío Confirma oh Dios esta obra que has hecho en nosotros Por respeto a tu templo en Jerusalén Ofrecerán te dones los reyes Reprime esas fieras que habitan en los cañaverales Esos pueblos reunidos que como toros Dentro de la vacada conspiran a echar fuera A los que han sido acrisolados como la plata Disipa las naciones que quieren guerras Entonces el Egipto enviará embajadores La Etiopía se anticipará a rendirse a Dios Cantad pues alabanzas a Dios Oh reinos de la tierra Load al Señor con salmos Cantadle salmos a Dios El cual se elevó al más alto de los cielos desde el oriente Sabed que desde allí hará que su voz sea una voz todopoderosa Tributad pues gloria a Dios Por lo que ha obrado en Israel Su magnificencia y su poder se elevan hasta las nubes Admirable es Dios en sus santos o en su santuario El Dios de Israel Él mismo dará virtud y fortaleza a su pueblo Bendito sea Dios Salmo 69 Súplicas del atribulado Para el fin Por los que han de ser mudados Salmo de David Sálvame oh Dios Porque las aguas han penetrado hasta mi alma Atollado estoy en un profundísimo cieno Sin hallar donde afirmar el pie Llegué a alta mar Y sumergióme la tempestad Fatiguéme en dar voces Secóceme la garganta Desfallecieron mis ojos aguardando a mi Dios Multiplicados sean más que los cabellos de mi cabeza Los que me aborrecen injustamente Hanse hechos fuertes mis enemigos Los injustos perseguidores míos Pagado he lo que yo no había robado Tú oh Dios mío sabes mi ignorancia Y los delitos que yo tenga no pueden ocultársete Ah no tengan que avergonzarse por mi causa Aquellos que en ti confían Oh Señor Señor de los ejércitos No queden corridos por causa mía Los que van en pos de ti Oh Dios de Israel Pues por amor de ti he sufrido los ultrajes Y se ve cubierto de confusión el rostro mío Mis propios hermanos Los hijos de mi misma madre Me han desconocido y tenido por extraño Porque el celo de tu casa me devoró Y los baldones de los que te denostaban Recayeron sobre mí Afligíame con el ayuno Y se me convertía en afrenta Vestíame de cilicio Y me hacía la fábula de ellos Contra mí se declaraban Los que tienen el asiento a la puerta Y los que bebían vino Cantaban contra mí coplas Mas yo entre tantos Señor Dirigía a ti mi oración Este es Decía Oh Dios mío El tiempo de reconciliación Óyeme benigno Según la grandeza de tu misericordia Conforme tu promesa fiel de salvarme Sácame del cieno Para que no quede yo atascado en él Líbrame de aquellos que me aborrecen Y del profundo de las aguas No me anegue esta tempestad Ni me trague el abismo del mar Ni el pozo cierre sobre mí su boca Óyeme Señor Ya que tan benéfica es tu misericordia Vuelve hacia mí tus ojos Según la grandeza de tus piedades Y no pierdas de vista a tu siervo Oye presto mis súplicas Porque me veo atribulado Mira por mi alma y líbrala Sácame a salvo por razón de mis enemigos Bien ves Los oprobios que sufro Y mi confusión Y la ignominia mía Tienes ante tus ojos Todos los que me atormentan Improperios y miserias Aguarda siempre mi corazón Esperé que alguno se condoliese de mí Mas nadie lo hizo O quien me consolase Y no hallé quien lo hiciese Presentaronme y él Para alimento mío Y en medio de mi sed Me dieron a beber vinagre En justo pago Conviértasele su mesa En lazo de perdición y ruina Oscurezcanse sus ojos Para que no vean Y tráelos siempre agobiados Derrama sobre ellos tu ira Y alcánceles el furor de tu cólera Que de echa un desierto su morada Y no haya quien habite en sus tiendas Ya que han perseguido A aquel que habías tú herido Y aumentaron más y más El dolor de mis llagas Tú permitirás Que añadan pecados a pecados Y no acierten con tu justicia Raídos sean del libro de los vivientes Y no queden escritos En el libro de los justos Yo soy un miserable Y lleno de dolores Mas tú, oh Dios mío Me has salvado Alabaré con cánticos El nombre de Dios Y le ensalzaré Con acciones de gracias Lo que será más grato a Dios Que si se le inmolara Un ternerillo Cuando le comienzan a salir Las astas y las pezuñas Vean esto a los pobres Y consuélense Buscad pues a Dios Y revivirá vuestro espíritu Puesto que el Señor Oyó a los pobres No olvidó a los que están Por él en cadenas Alábanle los cielos y la tierra El mar y cuanto en ellos se mueve Porque Dios ha de salvar a Sion Y las ciudades de Judá Serán reedificadas Y establecerán allí su morada Y las adquirirán como herencia Y los descendientes De sus fieles siervos Las poseerán Y en ellas tendrán su morada Aquellos que aman su santo nombre Salmo 70 Oración del afligido Para el fin Salmo de David En memoria de haberle El Señor salvado Oh Dios Atiende a mi socorro Acude Señor Luego a ayudarme Corridos y avergonzados Queden los que me persiguen De muerte Arredrense y confundanse Los que se complacen En mis males Sean puestos en vergonzosa fuga Aquellos que me dicen Insultándome Bueno, bueno Regocíjense Y alegrense en ti Todos los que te buscan Y digan sin cesar Los que aman a su Salvador Engrandecido sea el Señor Yo por mí Soy un menesteroso y pobre Ayúdame oh Dios Amparo mío Y mi libertador Y mi libertador eres tú Oh Señor No te tardes Salmo 71 Plegaria de un anciano atribulado Salmo de David De los hijos de Jonadab Y de los primeros cautivos En ti Señor Tengo puesta mi esperanza No sea yo para siempre confundido Líbrame por tu justicia Y sácame del peligro Presta oídos a mis súplicas Y sálvame Seas para mí un Dios protector Y un seguro asilo Para ponerme a salvo Ya que tú eres mi fortaleza Y mi refugio Dios mío Líbrame de las manos del pecador Y de las manos del transgresor De la ley Y del inicuo Pues tú eres Señor La esperanza mía Tú oh Señor Mi seguridad Desde mi juventud En ti me he apoyado Desde el vientre de mi madre Desde que estaba en sus entrañas Eres tú mi protector Tú eres siempre el asunto De mis cánticos Como una especie de prodigio Así soy mirado de muchos Mas tú eres un poderoso defensor Llénese de lo ores mi boca Para cantar todo el día Tu gloria y la grandeza tuya No me abandones en el tiempo de la vejez Cuando me faltaren las fuerzas No me desampares Pues mis enemigos prorrumpen En dicterios contra mí Y se han juntado en consejo Los que estaban acechando mi vida Diciendo Dios le ha desamparado Corred tras él Y prendedle Que ya no hay quien liberte Oh Dios No te alejes de mí Acude Dios mío A socorrerme Corridos queden Y perezcan Los que calumnian mi persona Cubiertos sean De confusión y vergüenza Los que procuran mi daño Por mi parte No cesaré Oh Señor De esperar en ti Y añadiré siempre Nuevas alabanzas Mi boca Predicará tu justicia Todo el día Y la salud Que de ti viene Aunque no sé contarlas Entraré a decir Las proezas del Señor De tu justicia Sin igual Señor Haré memoria Tú Oh Dios Fuiste mi maestro Desde mi tierna edad Y yo publicaré Tus maravillas Que he experimentado Hasta ahora Y tú Oh Dios En mi vejez Y edad decrépita No me desampares A fin de que anuncie El poder de tu brazo A toda la generación Que ha de venir Aquel tu poder Y justicia Oh Dios Más sublime Que los cielos Y aquellas grandes cosas Que has hecho ¿Quién como tú Oh Dios mío? ¿Cuántas y cuanas Servas tribulaciones Me has hecho probar? Y vuelto a mí Me has hecho revivir Y nuevamente Me has sacado De los abismos De la tierra Diste a conocer De mil maneras La magnificencia De tu gloria Y vuelto a mí Me consolaste Por lo que yo También celebraré Al son de instrumentos Músicos La fidelidad tuya En las promesas Te cantaré salmos Con la cítara Oh Dios santo De Israel De gozo Rebosarán mis labios Y el alma mía Que redimiste Al cantar tus alabanzas Todo el día Se empleará mi lengua En hablar de tu justicia Luego que los que Procuran mi daño Estén llenos De confusión Y vergüenza Salmo 72 El Rey Mesías Salmo a Salomón Da oh Dios Al Rey Tus leyes Para juzgar Da al Hijo Del Rey Tu justicia A fin de que Él juzgue Con rectitud A tu pueblo Y a tus pobres Según la equidad Reciban del cielo Los montes La paz Para el pueblo Y reciban Los collados La justicia Él hará justicia A los pobres O afligidos Del pueblo Y pondrá en salvo Los hijos De los pobres Y humillará Al calumniador Permanecerá Como el sol Y la luna De generación En generación Descenderá Como la lluvia Sobre el bellocino De lana Y como rocío Copioso Sobre la tierra Florecerá En sus días La justicia Y la abundancia De paz Hasta que deje De existir La luna Y dominará De un mar A otro Y desde el río Hasta el extremo Del orbe De la tierra Postraránse A sus pies Los etíopes Y lamerán El suelo Ante él Sus enemigos Los reyes De Arcis Y los de las islas Le ofrecerán Regalos Traeránle presentes Los reyes De Arabia Y de Sabá Le adorarán Todos los reyes De la tierra Todas las naciones Le rendirán homenaje Porque librará Del poderoso Al pobre Y al desvalido Que no tiene Quien le valga Apiadarse A del pobre Y del desvalido Y pondrá en salvo Las almas De los pobres Libertarlas A de las usuras Y de la iniquidad De los ricos Y será apreciable A sus ojos El nombre De los pobres Y vivirá Y le presentarán El oro De la Arabia Y le adorarán Siempre Todo el día Le llenarán De bendiciones Y en su tierra Aún en la cima De los montes Habrá trigales Se alzarán Sus frutos Como el Líbano Y se multiplicarán En la ciudad Como la hierba En los prados Bendito sea Su nombre Por los siglos De los siglos Nombre que existe Antes que el sol Y serán benditos En él Todos los pueblos De la tierra Todas las naciones Le glorificarán Bendito sea El Señor Dios de Israel Solo él hace Maravillas Y bendito el nombre De su majestad Eternamente De su majestad Y gloria Quedará llena La tierra Así sea Así sea Fin de los cánticos De David Hijo de Jesús Salmo 73 Suerte de los justos Y de los malos Salmo de Asaf Cuán bondadoso Es Dios Para Israel Para los que son De corazón recto A mí me vacilaron Los pies A pique Estuve de resbalar Porque me llené De celos Al contemplar Los impíos Al ver la paz O prosperidad De los pecadores No parece haber Muerte para ellos Ni golpe Que les haga mella Las miserias humanas Ellos no las sienten Ni experimentan Los desastres Que sufren Los demás hombres Por eso se ensobervecen Tanto Y se revisten De su injusticia E impiedad De su grosura Les brota la maldad Abandonaronse A los deseos De su corazón Su pensar Y su hablar Es todo malicia Hablan altamente De cometer la maldad Han puesto su boca En el cielo Y su lengua Va recorriendo la tierra Por eso Paran aquí Su consideración Los de mi pueblo Y conciben Grande amargura Y así dicen Si sabrá Dios Todo esto Si tendrá de ello Noticias El altísimo Mirad como esos Siendo pecadores Abundan de bienes En el siglo Y amontonan riquezas Yo también exclamé Luego en vano He purificado Mi corazón Y lavado mis manos En compañía De los inocentes Pues hoy He azotado Todo el día Y comienza ya Mi castigo Desde el amanecer Si yo pensare En hablar De este modo Claro está Que condenaría La nación De tus hijos Poníame a discurrir Sobre esto Pero difícil Me será el comprenderlo Hasta que yo Entre en el santuario De Dios Y conozca El paradero Que han de tener Lo cierto Es que tú Les diste Una prosperidad Engañosa Derribástelos Cuando ellos Estaban elevándose más Oh y cómo Fueron reducidos A total desolación De repente Fenecieron Perecieron De este modo Por su maldad Como el sueño De uno que despierta Así Oh Señor Reducirás a la nada En tu ciudad La imagen de ellos Porque mi corazón Se inflamó Y padecieron Tortura Mis entrañas Y yo quedé Aniquilado Sin saber por qué Y estuve delante De ti Como una bestia De carga Y yo siempre contigo Sin apartarme jamás Tú me asiste De la mano derecha Y guiásteme Según tu voluntad Y me acogiste Con gloria Y ciertamente ¿Qué cosa Puedo apetecer Yo del cielo Ni que he de desear Sobre la tierra Fuera de ti Oh Dios mío Ah mi carne Y mi corazón De fallecen Oh Dios De mi corazón Dios que eres La herencia mía Por toda la eternidad Así es que Los que de ti Se alejan Perecerán Arrojarás A la perdición A todos aquellos Que te quebrantan La fe Mas yo hallo Mi bien En estar unido Con Dios En poner en el Señor Dios mi esperanza Para anunciar Todas mis alabanzas En las puertas De la hija De Sion Salmo 74 El santuario Desolado Salmo de inteligencia De Asaf ¿Y por qué Oh Dios Nos has desechado Para siempre? ¿Cómo se ha encendido Tu furor Contra las ovejitas Que apacientas? Acuérdate De tu congregación De este pueblo Que ha sido Desde el principio Tu posesión Tú recuperaste El cetro De tu herencia El monte De Sion Lugar De tu morada Levanta Tu mano A fin De abatir Para siempre Las insolencias De tus enemigos Oh y cuántas maldades Ha cometido El enemigo En el santuario Y cómo se jactaban En el lugar mismo De tu solemnidad Aquellos que te aborrecen Han enarbolado Sus estandartes En forma de trofeos Sin reflexionar en ello Sobre lo más alto A la salida Asimismo han derribado Y hecho astillas A golpes de hacha Sus puertas Como se hace Con los árboles Del bosque Con sus hachas Y azuelas Las han derribado Pegaron fuego A su santuario Han profanado El tabernáculo Que tú tenías Sobre la tierra Coligadas entre sí Las gentes De esa nación Han dicho En su corazón Borremos De sobre la tierra Todos los días Consagrados Al culto de Dios Nosotros no vemos Ninguno de aquellos Prodigios Antes frecuentes Entre nosotros Ya no hay un profeta Y el Señor No nos reconoce ya Oh Dios Y hasta cuándo Nos ha de insultar El enemigo ¿Ha de blasfemar Siempre de tu nombre Nuestro adversario? ¿Por qué retraes Tu mano? ¿Por qué no sacas Fuera de tu seno Tu diestra De una vez Para siempre? Mas Dios Que es nuestro rey Desde el principio De los siglos Ha obrado La salvación En medio de la tierra Tú diste Con tu poder Solidez A las aguas Del mar rojo Tú quebrantaste Las cabezas De los dragones En medio de las aguas Tú quebrantaste Las cabezas Del dragón Entregastele A que fuese presa De los pueblos De Etiopía Tú hiciste Brotar De los peñascos Fuentes Y arroyos Tú secaste Ríos Caudalosos Tuyo es el día Y tuya la noche Tú criaste La aurora Y el sol Tú hiciste Todas las regiones De la tierra El estío Y la primavera Obras tuyas son Acuérdate de esto Oh Señor Que el enemigo Te ha saherido Y que un pueblo Insensato Habla afemado Tu nombre No entregues En poder De esas fieras Las almas Que te confiesan Y adoran Y no olvides Para siempre Las almas De tus pobres Vuelve los ojos A tu alianza Porque los hombres Más oscuros De la tierra Se han enriquecido Inicuamente Con nuestros bienes No tenga que retirarse Cubierto de confusión El humilde El pobre Y el desvalido Alabarán Tu nombre Levántate Oh Dios Y juzga Tu causa Ten presentes Tus ultrajes Los que te está Haciendo de continuo Esa gente Insensata No eches En olvido Las voces Y dicterios De tus enemigos Porque la soberbia De aquellos Que te aborrecen Va siempre Creciendo Salmo 75 Aliado de Israel Para el fin No nos destruyas Salmo y cántico De Asaf Profeta Alabaremos Te oh Dios Te bendeciremos E invocaremos Tu nombre Publicaremos Tus maravillas Dios Cuando llegare Mi tiempo Yo juzgaré Con justicia Todas las cosas Derretirase La tierra Con todos Sus habitantes Yo fui Quien dio Firmeza A sus columnas Profeta Dije Dije a los malvados No queráis Cometer Más La maldad Y a los pecadores No os Engriáis Ponderando Vuestro poder No levantéis Con insolencia Vuestras cabezas Cesá De hablar Blasfemias Contra Dios Porque ni por el oriente Ni por el occidente Ni por los desiertos montes Tendréis escape Pues el juez Es Dios El abate a uno Y ensalza a otro Porque el señor Tiene en la mano Un cáliz De vino puro Lleno de amarga mistura Y le hace pasar De uno a otro Mas no por eso Se han apurado Sus heces Las han de beber Todos los pecadores De la tierra Yo empero Anunciaré Y cantaré Eternamente Las alabanzas Al Dios de Jacob Dios Y yo abatiré Todo el orgullo De los pecadores Y haré que los justos Levanten cabeza Salmo 76 Victoria del aliado De Israel Para el fin Para alabar Salmo de Asaf Cántico sobre los asirios Conocido es Dios En la Judea Grande es su nombre En Israel Fijó su habitación En La Paz Y su morada En Sion Allí rompió Las aetas Y los arcos Los escudos Las espadas Y puso fin A la guerra Alumbrando tú Maravillosamente Desde los montes eternos Quedaron perturbados Todos los de corazón Insensato Durmieron su sueño Y todos esos hombres opulentos Se encontraron sin nada Vacía sus manos Al trueno de tu amenaza Oh Dios de Jacob Se quedaron sin sentido Los que montaban Briosos caballos Terrible eres tú Oh Señor Y quién podrá resistirte a ti Desde el momento de tu ira Desde el cielo Hiciste oír tu sentencia La tierra tembló Y se quedó suspensa Al levantarse Dios a juicio Para salvar a todos los mansos De la tierra El hombre que esto medite Te alabará Y en consecuencia De sus meditaciones Celebrará fiestas En honor tuyo Ofreced y cumplid votos Al Señor Dios vuestro Todos vosotros Los que estando alrededor de él Le presentáis dones Al Dios terrible El que quita el aliento A los príncipes Al terrible Para los reyes De la tierra Salmo 77 Meditación de la tribulado Para el fin Paraiditum Salmo de Asaf Alcé mi voz Y clamé al Señor A Dios clamé Y me atendió En el día de mi tribulación Acudí solicito a Dios Levanté por la noche Mis manos hacia él Y no quedé burlado Se había negado mi alma A todo consuelo Acordéme de Dios Y me sentí bañado de gozo Ejercitéme en la meditación Y caí en un deliquio Estuvieron mis ojos abiertos Antes de la madrugada Estaba como atónito Y sin articular palabra Puseme a considerar Los días antiguos Y a meditar En los años eternos En esto me ocupaba Allá en mi corazón Durante la noche Y lo rumiaba Y examinaba mi interior Es posible Decía Que Dios Nos ha de abandonar Para siempre O no ha de volver A sernos propicio O que ha de privar Eternamente De su misericordia A todas las generaciones Venideras Ha de olvidarse Dios De usar De clemencia O detendrá Con su ira El curso De sus misericordias Entonces dije Ahora comienzo A respirar De la diestra Del altísimo Me viene esta mudanza Traeré a la memoria Las obras del Señor Si por cierto Haré memoria De las maravillas Que has hecho Desde el principio Y meditaré Todas tus obras Y consideraré Tus designios Oh Dios Santo Es tu camino Que Dios Hay que sea Grande Como el Dios Nuestro Tu eres el Dios Autor de los prodigios Tu hiciste manifiesto A los pueblos Tu poderío Con tu brazo Redimiste a tu pueblo A los hijos De Jacob Y de José Vieronte las aguas Oh Dios Vieronte las aguas Y se llenaron De temor Y estremeciéronse Los abismos Grande fue El estruendo De las aguas Tronaron las nubes Atravesaron Tus rayos Girando en torno La voz de tus truenos Relumbraron Tus relámpagos Por toda la redondez De la tierra Toda ella Se estremeció Y tembló Te abriste camino Dentro del mar Caminaste por en medio De muchas aguas Y no se conocerán Los vestigios De sus pisadas Condujiste a tu pueblo Como otras tantas ovejas Por el ministerio De Moisés Y de Aarón Salmo 78 Recuerdo de la historia Antigua Inteligencia O instrucción De Asaf Escucha Escucha pueblo mío Mi ley Y ten atentos Tus oídos Para percibir Las palabras De mi boca La abriré Profiriendo parábolas Diré cosas Para que lo sepan Para el arco Volvieron las espaldas En el día De tanis Rompió la mar Por medio Y los hizo pasar Y contuvo las olas Como en un montón Y los fue guiando De día Por medio de una nube Y toda la noche Con resplandor de fuego En el desierto Endió una peña Y la dio para beber Como un caudaloso río Pues hizo brotar De una roca Raudales de agua Que corrieron A manera de ríos Ellos volvieron Sin embargo A pecar contra él En aquel árido desierto Provocaron A ira Al altísimo Pues tentaron A Dios En sus corazones Pidiendo manjares A medida de su gusto Y hablaron mal De Dios Y dijeron Por ventura Podrá Dios Preparar una mesa En el desierto Porque él Dio un golpe A la peña Y salieron aguas Y se formaron Torrentes caudalosos ¿Podrá acaso Dar también pan Y poner una mesa A su pueblo? Oyólo el Señor E irritose Y encendióse El fuego De su cólera Contra Jacob Y subió de punto Su indignación Contra Israel Porque no creyeron A Dios Ni esperaron de él La salud Siendo así Que dio orden A las nubes Que tenían encima Y abrió las puertas Del cielo Y les llovió El maná Para comer Dándoles pan Del cielo Pan de ángeles Comió el hombre Envióles víveres En abundancia Retiró del cielo Al viento meridional Y sustituyó Con su poder El ábrego E hizo llover Sobre ellos Carnes En tanta abundancia Como polvo Y aves volátiles Como arenas Del mar Aves que cayeron En medio De sus campamentos Alrededor De sus tiendas Con lo que comieron Y quedaron A hitos Y sacrificieron Su deseo Y quedó cumplido Su antojo Aún estaban Con el bocado En la boca Cuando la ira De Dios Descargó Sobre ellos Y mató A los más robustos Del pueblo Acabando Con lo más florido De Israel A pesar de todo esto Pecaron nuevamente Y no dieron crédito A sus milagros Y así Sus días Desvaneciéronse Como humo Y acabáronse Presto Los años De su vida Cuando el Señor Hacía en ellos Mortandad Entonces recurrían Solícitos A buscarle Y acordábanse Que Dios Es su amparo Y que el Dios Altísimo Era su Redentor Pero le amaron De boca Y le mintieron Con su lengua Pues su corazón No fue sincero Para él Ni fueron fieles A su alianza El Señor Empero Es misericordioso Y les perdona Sus pecados Ni acaba Del todo Con ellos Contuvo Muchísimas veces Su indignación Y no dio lugar A todo su enojo Haciéndose cargo Que son carne Un soplo Que sale Y no vuelve Oh cuántas veces Le irritaron En el desierto Cuántas Le provocaron A ira En aquel erial Y volvían De nuevo A tentar a Dios Y a exasperar Al santo de Israel No se acordaron De lo que hizo En el día Aquel En que los rescató De las manos Del tirano Cuando ostentó Sus prodigios En Egipto Y sus portentos En los campos De Tanis Cuando trocó En sangre Los ríos Y demás aguas Para que los egipcios No pudiesen beber Envió contra estos Todo género De moscas Que los consumiesen Y ranas Que los corrompieran Entregó Sus frutos Al pulgón Y sus sudores A la langosta Destruyó Fuerte a todos Los primogénitos Del país De Egipto Las primicias De todos Sus trabajos En los pabellones De los descendientes De Cam Entonces sacó A los de su pueblo Como ovejas Y guiolos Como una grey Por el desierto Y condujo Y condujo Los llenos De confianza Quitándoles Todo temor Mientras que A sus enemigos Los sepultó En el mar Y los introdujo Después en el monte De su santificación Monte que adquirió Con el poder De su diestra Al entrar Ellos Arrojó De allí Las naciones Repartió Les por suerte La tierra Distribuyéndosela Con cuerdas De medir Y colocó Las tribus De Israel En las habitaciones De aquellas gentes Mas ellos Tentaron de nuevo Y exasperaron Al Dios Altísimo Y no guardaron Sus mandamientos Antes bien Le volvieron Las espaldas Y se le rebelaron Semejantes A sus padres Falsearon Como un arco Torcido Incitaronle A ira En sus collados Y con el culto De los ídolos Le provocaron A celos Oyó Los dios Y los despreció Y redujo A la última Humillación A Israel Y desechó El tabernáculo De Silo Aquel Su tabernáculo Donde tenía Su morada Entre los hombres Y la fuerza De ellos La entregó A cautiverio Toda su gloria La puso En poder De los enemigos Y no haciendo Caso ya De un pueblo Que era su herdad Le entregó Al filo De la espada El fuego Devoró Sus jóvenes Y sus vírgenes No fueron Plañidas Perecieron A cuchillo Sus sacerdotes Y nadie Lloraba Las viudas De ellos Entonces Despertó El señor A la manera Del que ha dormido Como un valiente Guerrero Refosilado Con el vino E hirió El señor A sus enemigos En las partes Posteriores Cubrió Los de oprobios En piterno Y desechó El tabernáculo De José Y no eligió Morar ya En la tribu De Efraín Sino que eligió La tribu De Judá El monte De Sion Al cual Amó Aquí En esa tierra Que había asegurado Por todos los siglos Edificó Su santuario Único Y fuerte Como hasta De unicornio Y escogió A su siervo David Sacándole De entre los rebaños De ovejas Cuando las apacentaba Con sus crías Para que pastorease A los hijos De Jacob Su siervo A Israel Herencia suya Y los apacentó Con la inocencia De su corazón Y los gobernó Con la sabiduría O prudencia De sus acciones Salmo 79 Ruina De la ciudad De Jerusalén Salmo De Asaf Oh Dios Los gentiles Han entrado En tu heredad Han profanado Tu santo templo Han dejado A Jerusalén Tal como Una barraca De hortelano Los cadáveres De tus siervos Los han arrojado Para pasto De las aves Del cielo Han dado Las carnes De tus santos A las bestias De la tierra Como agua Han derramado La sangre suya Alrededor de Jerusalén Sin que hubiese Quien lo sepultase Somos el objeto De oprobio Para con nuestros vecinos El escarmio Y la mofa De nuestros comarcanos Hasta cuando Señor Durará Tu implacable Enojo Hasta cuando Arderá Como el fuego Ese tu celo Descarga tu ira Sobre las naciones Que no te conocen Y sobre los reinos Que no adoran Tu nombre Pues que han asolado A Jacob Y devastado Su morada Ah No te acuerdes De nuestras antiguas Maldades Anticípense A favor nuestro Cuanto antes Tus misericordias Pues nos hayamos Reducidos A una extrema Miseria Ayúdame Oh Dios Salvador nuestro Y por la gloria De tu nombre Líbranos Señor Y perdónanos Nuestros pecados Por amor De tu nombre No sea que se diga Entre los gentiles ¿Dónde está El Dios de esos? Brille pues Entre las naciones Y vean nuestros ojos La venganza Que tomas De la sangre De tus siervos Que ha sido derramada Asciendan Ante tu acatamiento Los gemidos De los encarcelados Conserva con tu brazo Poderoso Los hijos De los que han sido Sacrificados A la muerte Págale Señor A nuestros vecinos Con males Siete veces mayores Por las blasfemias Que contra ti Han vomitado Entre tanto Nosotros Pueblo tuyo Y ovejas De tu grey Cantaremos Perpetuamente Tus alabanzas De generación En generación Publicaremos Tus glorias Salmo 80 Protección Para la viña Del Señor Para el fin Para aquellos Que han de ser mudados Testimonio De Asaf Salmo Escucha Oh tu pastor De Israel Tú que apacientas El pueblo de José Como ovejas Tú que estás sentado Sobre los querubines Manifiéstate Delante de Efraín De Benjamín Y de Manasés Ostenta tu poder Y ven a salvarnos Oh Dios Conviértenos a ti Y muéstranos Favorable Tu semblante Y seremos salvos Oh Señor Dios de los ejércitos Hasta cuando Estarás enojado Sin escuchar La oración De tu siervo Hasta cuando Nos has de alimentar Con pan de lágrimas Y hasta cuando Nos darás a beber Lágrimas con abundancia Nos haces ser El blanco De la contradicción De nuestros vecinos Y nuestros enemigos Hacen mofa De nosotros Oh Dios de los ejércitos Conviértenos a ti Y muéstranos tu rostro Y seremos salvos De Egipto Trasladaste acá Tu viña Arrojaste las naciones Y la plantaste Fuiste delante de ella En el viaje Para irla guiando Hiciste la arraigar Y llenó la tierra Cubrió con su sombra Los montes Y los altísimos cedros Con sus armientos Hasta el mar Extendió sus pámpanos Y hasta el río Sus vástagos ¿Por qué has derribado Su cerca Y dejas que la vendimien Todos los pasajeros? El jabalí del bosque La ha destruido Y se apacienta en ella Esa fiera singular O solitaria Oh Dios de los ejércitos Vuelvete hacia nosotros Mira desde el cielo Y atiende Y visita esta viña Renuévala Pues que la plantó Tu diestra Y en atención Al hijo del hombre A quien tú escogiste Ella ha sido entregada A las llanuras Y desarraigada Mas con un ceño De tu semblante Perecerán Todos sus enemigos Tiende tu mano Protectora Sobre el varón De tu diestra Sobre el hijo del hombre A quien tú escogiste Entonces No nos apartaremos De ti Nos darás nueva vida E invocaremos Tu nombre Oh Señor Dios de los ejércitos Conviértenos a ti Y muéstranos tu rostro Y seremos salvos Salmo 81 Cántico solemne Para el fin Para los lagares Salmo para el mismo Asaf Regocijaos alabando a Dios Nuestro protector Celebrad con júbilo Al Dios de Jacob Entonad salmos Tocad el pandero El armonioso salterio Junto con la cítara Tocad las trompetas En el novilunio En el gran día De vuestra solemnidad Pues es un precepto Dado a Israel Y un rito instituido Por el Dios de Jacob Impúsole Para que sirviese De memoria A los descendientes De José Al salir de la tierra De Egipto Cuando oyeron Una lengua Que no entendían Libertó sus hombros De las cargas Y sus manos De las espuertas Con que servían En las sobras En la tribulación Dice el Señor Me invocaste Y yo te libré Te oí benigno En la oscuridad De la tormenta Y se prueba de ti Junto a las aguas De la contradicción Escucha pueblo mío Y yo te instruiré Oh Israel Si quieres obedecerme No ha de haber En tu distrito Dios nuevo No adorarás A dioses ajenos Porque yo soy El Señor Dios tuyo Que te saqué De la tierra De Egipto Abre bien tu boca Que yo te saciaré Plenamente Pero mi pueblo No quiso escuchar La voz mía Los hijos de Israel No quisieron obedecerme Y así Los abandoné Dejándolos ir En pos De los deseos De su corazón Y seguir Sus devaneos Ah Si mi pueblo Me hubiese oído A mí Si hubiesen Seguido Los hijos De Israel Mis caminos Como quien No hace nada Hubiera yo Seguramente Humillado A sus enemigos Y descargado Mi mano Sobre sus Perseguidores Pero hechos Enemigos Del Señor Le faltaron A la promesa Y el tiempo De ellos O su suplicio Será eterno Sin embargo Los sustentó Con riquísimo Trigo Y saciolos Con la miel Que destilaban Las peñas Salmo 82 Condenación De los jueces Inicuos Salmo De Asaf Presente Está Dios En la reunión De los dioses De la tierra Y allí En medio De ellos Juzga A los tales Dioses Hasta cuando Les dice Seguiréis Juzgando Injustamente Guardaréis Respetos Humanos En favor De los pecadores Haced justicia Al necesitado Y al huérfano Atended la razón Del abatido Y del pobre Defended al pobre Y librad Al desvalido De las manos Del pecador Mas no tienen Conocimiento Ni ciencia Andan entre tinieblas Se han trastornado Todos los cimientos De la tierra Yo dije Vosotros Sois dioses E hijos Todos Del altísimo Pero habéis De morir Como hombres Y caeréis Como cada uno De los príncipes Oh Dios mío Levántate Juzga tú La tierra Pues que tuyas Son por herencia Todas las naciones Salmo 83 Los enemigos De Israel Cántico Y salmo De Asaf Oh Dios ¿Quién hay Semejante a ti? No estés así En silencio No te contengas Dios mío Ya ves Cuánto ruido Meten tus enemigos Y cómo andan Con la cabeza Erguida Los que te aborrecen Hurdieron Contra tu pueblo Malvados designios Y han maquinado Contra tus santos Venid Dijeron Y borremos Esa gente De la lista De las naciones Y no quede Más memoria Del nombre De Israel Por cuyo motivo Todos unánimes Se han coligado A una Se han confederado Contra ti Los pabellones De los idumeos Y los ismaelitas Moab Y los agarenos Gebal Y Amón Y Amalek Los filisteos Con los asirios Unióse también Con ellos El asirio E hízose Auxiliador De los hijos De Lot Pero tú Señor Haz con ellos Lo que con los medianitas Y con Císara Lo mismo que con Javín En el torrente De Sison Perecieron ellos En Endor Vinieron a parar En ser estiércol Para la tierra Trata a sus caudillos Como a Oreb Y a Seb Y como a Sebe Y a Salmana A todos sus príncipes Los cuales han dicho Apoderemos Del santuario De Dios Como heredad Que nos pertenece Agítalos Oh Dios mío Como a una rueda O como la hojarasca Al soplo del viento Como fuego Que abraza Una selva Cual llama Que devora Los montes Así los perseguirás Con el soplo De tu tempestad Y en medio De tu ira Los aterrarás Cubre Sus rostros De ignominia Que así oh Señor Reconocerán tu nombre Avergüéncense Y sean conturbados Para siempre Queden corridos Y perezcan Y conozcan Que te es propio El nombre del Señor Y que solo tú eres El altísimo En toda la tierra Salmo 84 Felicidad De los que habitan En el santuario Para el fin Para los lagares Oh vendimia Salmo Para los hijos De Coré Oh cuán amables Son tus moradores Señor de los ejércitos Mi alma Suspira Y padece Deliquios Anseando Estar En los atrios Del Señor Transportanse De gozo Mi corazón Y mi cuerpo Contemplando Al Dios vivo El pajarillo Halló un hueco Donde guarecerse Y nido La tórtola Para poner Sus polluelos Tus altares Oh Señor De los ejércitos Oh Rey mío Y Dios mío Bienaventurado Señor Los que moran En tu casa Alabarte Han Por los siglos De los siglos Dichoso El hombre Que en ti Tiene su amparo Y que ha dispuesto En su corazón En este valle De lágrimas Los grados Para subir Hasta el lugar Santo Que destinó Dios Para sí Porque le dará Su bendición El legislador Y caminarán De virtud En virtud Y el Dios De los dioses Se dejará Ver en Sion Oh Señor Dios de los ejércitos Oye mi oración Escúchala Atento Oh Dios De Jacob Vuélvete a mirarnos Oh Dios Protector nuestro Y pon los ojos En el rostro De tu Cristo Más vale Un solo día De estar En los atrios De tu templo Que millares Fuera de ellos He escogido Ser ínfimo En la casa De Dios Más bien Que habitar En la morada De los impíos Porque Dios Ama la misericordia Y la verdad Dará el Señor La gracia Y la gloria No dejará Sin bienes A los que proceden Con inocencia Oh Señor De los ejércitos Bienaventurado El hombre Que pone en ti Su esperanza Salmo 85 Pide misericordia Para el fin Salmo Para los hijos De Coré Oh Señor Tú has derramado La bendición Sobre tu tierra Tú has libertado Del cautiverio A Jacob Perdonado Haz Las maldades De tu pueblo Has sepultado Todos sus pecados Has aplacado Ya toda tu ira Has calmado El furor De tu indignación Conviértenos Oh Dios Salvador nuestro Y aparta Tu ira De nosotros Has de estar Por ventura Siempre enojado Con nosotros Has de prolongar Tu ira De generación En generación Oh Dios Volviendo tú El rostro Hacia nosotros Nos darás vida Y tu pueblo Se regocijará En ti Muéstranos Señor Tu misericordia Y danos Tu salud Haz que escuche Yo aquello Que me hablará El Señor Dios Pues él Anunciará La paz De su pueblo Y a sus santos Y a los que se convierten De corazón Así es que su salud Estará cerca De los que le temen Y adoran Y habitará La gloria En nuestra tierra Encontraronse juntos La misericordia Y la verdad Dieronse un ósculo La justicia Y la paz La verdad Brotó de la tierra Y la justicia Nos ha mirado Desde lo alto Del cielo Por lo que Derramará El Señor Su benignidad Y nuestra tierra Producirá fruto La justicia Marchará Delante de él Y dirigirá Sus pasos Salmo 86 Oración Del perseguido Oración Del mismo David Inclina Señor Tu oído A mis ruegos Y escúchame Porque me hallo Afligido Y necesitado Guarda Mi vida Puesto que Estoy consagrado A ti Salva Oh Dios Mío A este siervo Tuyo Que tiene puesta En ti Su esperanza Señor Ten misericordia De mí Porque no ceso De clamar A ti Todo el día Consuela El alma De tu siervo Pues a ti Oh Señor Tengo de continuo Elevado Mi espíritu Siendo tú Señor Como eres Suave Y benigno Y de gran Clemencia Para con todos Los que te invocan Oye propicio Oh Señor Mi oración Y atiende A la voz De mis ruegos A ti Clamaré En el día De mi Tribulación Pues tú Alégrese Compasivo Y benéfico Paciente Misericordioso Y veraz Vuelve hacia mí Tu rostro Y tenme lástima Da tu imperio A tu siervo Y pon en salvo Al hijo De tu esclava Obra algún prodigio A favor mío Para que los que me aborrecen Vean con confusión suya Como tú Oh Señor Me has socorrido Y consolado De tu siervHe Como tú No 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 Gracias por ver el video.